Los garbanzos son legumbres con muchas propiedades nutricionales, son muy energéticos, nutritivos y tienen gran contenido en vitaminas, minerales, fibra y proteína vegetal, por lo que se recomienda comer garbanzos para llevar una dieta saludable, igual que otras legumbres con beneficios para la salud como las lentejas, los guisantes o las arvejas. Hoy en ConsumaSalud te enseñaremos cómo seleccionar y conservar los garbanzos. Los garbanzos se pueden conseguir de diferentes maneras, de acuerdo al uso o la conveniencia de cada individuo. Si vamos a adquirir garbanzos secos, debemos cuidar que se encuentren enteros, sin olor, con un tamaño uniforme y del mismo color. Los garbanzos secos son muy sencillos de conservar, solo necesitan un lugar fresco, seco y oscuro. Si se cumplen estos tres factores, nos durarán en perfectas condiciones por mucho tiempo. Los garbanzos cocinados los podemos conservar en buenas condiciones durante unos tres días dentro de la nevera. También los podemos congelar para que nos duren alrededor de cuatro meses. Los garbanzos se deben colocar en bolsas o en recipientes herméticos y cuando los descongelemos hay que hacerlo despacio, dentro de la heladera y en porciones más bien pequeñas, así podremos usar lo que deseemos y no tener que desechar lo que nos sobre, ya que no se pueden volver a congelar una vez descongelados. Los garbanzos descongelados deben ser consumidos dentro de las 36 horas. Hoy en ConsumaSalud aprendiste cómo seleccionar y conservar los garbanzos.